...organización de la sociedad civil sin fines de lucro, fundada en 1949 por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho. Semanas atrás robaron y vandalizaron este cine que está en el centro de la ciudad, allí por la calle Canelones, un poquito después de Aquiles Lanza. El hecho no afectó el funcionamiento, pero sí agravó las finanzas siempre complicadas del cine universitario. Vamos a estar hablando de la situación de este cine, para eso recibimos a Nicolás Ramuspe, que es director ejecutivo del cine universitario. Nicolás, bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación a Desayunos y también porque son fuente primaria de Cine TV. Es algo que, bueno... Te estás ganando una participación. Obviamente. Y la estás buscando, bien. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el interés en el cine. Gracias, gracias a vos. Nicolás, contanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, en realidad lo que ocurre también en otros lugares, también en otros lugares privados, desde hace, creo que fueron tres, cuatro semanas capaz, nos entraron, forzaron la reja, digamos, y como fue en la hora de la madrugada, digamos, tuvieron como el tiempo necesario como para poder, lamentablemente, medio que calificar las cosas, ver qué se podían llevar, y nos agarró, obviamente, muy mal parados estructuralmente con el cine. Ya habíamos tenido un antecedente de robo en el 2020, cuando estuvimos cerrados por pandemia, y bueno, a ver, dentro de lo que no robaron, digamos, fueron los proyectores, que son, digamos, la causa fundamental por la cual nosotros sobrevivimos, sobrevivimos, pero el tema de vandalizar el hall, las salas, los espacios comunes, digamos, del cine, por otro lado robar la recaudación, por otro lado también vandalizar y robar la cantina y la cafetería, digamos, que tenemos en el cine, son cosas que nos tocan muy fuerte, porque cine universitario del Uruguay, como tú estabas diciendo, desde el año 49, es una asociación civil sin fines de lucro, por estatuto, ninguno de la, ni yo, ni ninguno de los otros miembros de la directiva cobramos, somos todos honorarios. Y el financiamiento es independiente, o sea, si bien tiene el nombre universitario por este origen y porque tiene que ver con la organización, no tiene financiamiento. No, o sea, el origen del año 49 de la iniciativa de los estudiantes de Derecho quedó como, digamos, como dice, algo honorífico, el rector de la universidad es una especie de presidente honorífico también del cine, tenemos un delegado de la universidad que es el doctor Luis Dufour, que es como el nexo que tenemos con la UDELAR, pero en realidad, más que convenios para abaratar un poco el costo de los bonos de colaboración, nosotros no tenemos ni ningún tipo, digamos, de financiamiento del Estado. No hay apoyo del Estado por ningún lado. O sea, el cine subsiste, sobrevive, se le podría decir, en base a los socios y en base a la cantidad de gente que se interesa por alguna parte de la programación en particular y, bueno, compra un bono, digamos. ¿Están buscando conseguir más socios para el cine universitario? ¿Hacer que los jóvenes, en todo caso, se arrimen? Sí, sí, yo estoy en la directiva desde el 2018, yo ya fui socio durante mucho tiempo, desde que soy chico, básicamente, que he tenido contacto con el cine y ha ido cambiando mucho, digamos, los tipos de socios y creo que la pandemia, dentro de todo lo mal que nos hizo, nos ayudó bastante a como revitalizar las ganas de volver a ver cine en un cine y eso ha cambiado bastante. Últimamente también hay otras, hay otro tipo de propuestas, digamos. Me ha tocado ver alguna en la calle, por ejemplo, hace algún tiempo tomaron ahí canelones en acuerdo ahí con los boliches de la zona. Sí, obvio. Eso es una... A ver, nosotros tenemos de los 8 o 9 que somos con el delegado, vamos generando como distintas instancias, junto con otra directora ejecutiva que se llama Maite Gómez, más o menos estuvimos viendo la posibilidad de hacer cine al aire libre. En febrero pasamos 25 watts, que fue un éxito porque fue una gran convocatoria, estuvo Alfonso Tort por la vuelta y de alguna manera también ahora vamos a repetir el próximo 23 con una doble función de dos películas nacionales, bastante no tan vistas, digamos. Mamá era punk. Mamá era punk. Espectacular. Uy, qué bueno. Espectacular. Te recomiendo que vayan todos los que puedan porque es impresionante. Es un medio metraje hermoso que además yo no viví en el 80 en Montevideo, entonces es un pantallazo social y político muy interesante. Y por otro lado, la película de Manuel Lama es un ya clásico en culto, digamos, de acto de violencia en un joven periodista. Qué bien ver esa película en cine, ¿no? Y al aire libre, lo cual me parece que... Sí, con todas las reacciones de... Es algo bastante... Tremendo plan. La forma de colaborar, digamos... ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser eso? 23. Eso va a ser el 23 en la calle, en Canelones y aquí les lanza. También donde está el Brecha y la Andorra, los bares... Los Brecha, ¿no? Los Brecha, se duplicaron. Y bueno, nada, es una buena iniciativa como para ir y también hacerse socio del cine que de las distintas formas de colaborar creo que la principal es asociarse. ¿Cómo se asocia uno al cine? Tenemos un convenio, digamos, con la Ovelar que cuesta 220 pesos si sos estudiante, 250 pesos si sos funcionario, docente o egresado. Por otro lado, nuestra idea siempre va a tener los costos lo más bajo posible y en comparación con una entrada de cine comercial. Bien. Y por otro lado, tenemos la cota, digamos, del día a día cuesta 350. Y por otro lado también tenemos, digamos, el bono colaboración de 180 pesos y 200 los fines de semana. Bien. Pero bueno, tenemos lamentablemente con el tema del robo, habilitamos una cuenta, bro, que está en nuestro feed de Instagram. Ahí está, lo buscan en las redes sociales de Cine Universitario. Sí, que es donde pueden ver esa información y bueno, obviamente que llamarnos por teléfono, tienen todos los medios de comunicación en la página como para que estén al tanto de la programación, de cómo asociarse y bueno, disfrutar cine. Bien. Buenísimo. Nicolás Arramusco, muchísimas gracias. Nos vemos. Y a Iván, mamá de la pan. Sí. No se la pierdan. No se la pierdan. Eh.